Bueno, amigas y amigos de The Lion, aquí seguimos, vamos a estar hablando en minutos con Jorge Lorenzo, este gran actor argentino, lo conocimos mucho por el papel de Capese en el Marginal, bueno, está dirigiendo y también escribió la obra Barrio Mondiola, vamos a estar hablando de eso en minutos, ahí estaba Jorge, ya le vamos a mandar la solicitud para que se una con nosotros. Si no conocen la página de The Lion TV Oficial aquí en Instagram, The Lion TV en Facebook y The Lion TV Colonia en YouTube y ahí podés ver todas las entrevistas y todas las cosas que hacemos, así que aquellos que nos quieran seguir, bienvenidos sean. Ahí está Jorge Lorenzo, ya le mandamos la solicitud, ahí está, Jorge, ¿cómo andas Jorge? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí, hace mucho, hace mucho. Creo que, no sé, después de la pandemia habíamos hecho una, me parece en el 2021 habíamos hecho. Hicimos dos. ¿Dos en el 2021? ¿Te acordás que hicimos una y se me cortó la, no la pudimos grabar, no la pude grabar, ¿te acordás? Ah, tenés razón. Que después, más adelante, pasaron unos meses, hicimos otra y esa sí la pudimos guardar. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Vos, Barrio Mondiola, qué grande, ¿no te tenía como escritor? ¿Viste? O sea, en realidad lo que, o sea, hice un par de adaptaciones de obras y otra obra que la había hecho hace bastantes años, que la había co-escrito con otra actriz. Y esta es la primera que hago solito. Esta obra, en realidad, la tenía escrita desde hace más de 15 años. Y había hecho una primera versión en el 2011, pero, nada, una cosa más chiquita, es como que quisimos probar cómo era, pero no, no. Había tenido muy buena crítica y todo, pero, nada, había muchos problemas, problemas en el del eco y todo, y yo no, yo no quise continuarla. Y me había quedado ahí con ganas de volver a hacerla y tenía ganas de que sea más musical, porque la primera versión no era tan musical. Y, bueno, entonces, como tenía esa idea de que sea más musical, se la llevé a una directora de musical. Y, bueno, dije, bueno, qué mejor que Mecha Fernández, que es coreógrafa, tiene un concepto muy estético para hacer puestas. Entonces dije, bueno, estaría bueno una visión de ella, algo distinto. Y, bueno, se la di a ella y empezamos a laburar, empezamos a formar el elenco, a convocar gente. Se convocó a una diseñadora de escenografía que es maravillosa, que es Vanessa Bramovich. Se le dio, para que diseñe el vestuario a Mario Pera, que también es un vestuario hermosísimo. Y, bueno, empezamos a ver, de pedir subsidios, a ver si se podía armar. Y se armó una cosa hermosa, porque Mecha quería que tengamos músicos en vivo. La primera vez que la habíamos hecho había sido música grabada, como se hace generalmente los espectáculos que no tienen producción. Es muy difícil, la gente no sabe, pero es muy difícil trabajar a modo cooperativa con músicos en vivo. Porque los músicos normalmente no entran en la cooperativa. Entonces, realmente cuesta mucho remarla con eso. Bueno, la cuestión que, ella era bastante amiga de Esteban Morgado, y bueno, le dijo, Esteban se entusiasmó, y bueno, y aceptó ser, digamos, el director musical de la obra. Hicimos una temporada el año pasado con Morgado vivo, Morgado estaba tocando con nosotros, y Nicolás Perrone, en su momento, que fue una temporada que fue muy linda, y cerramos con cuatro nominaciones a los premios ASE. ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Realmente, muy contentos. Y este año se nos dio la oportunidad de estar en el Teatro del Ticlado, que es una sala, para los que conocen, van a saber de qué hablo, que realmente es muy linda, muy linda, porque es un teatro. No es un teatro grande, ni es un teatro chico, es un tamaño mediano, ideal, para obras que, digamos que no convoca a 500 personas juntas. Y bueno, encima está en un polo teatral muy lindo, de que es el límite entre Almagro y Palermo, que se armaron muchas salas en esa zona, es muy lindo. Y bueno, el elenco, te quiero comentar, el elenco está conformado por Carlos Ledrag, Jessica Liborsi, Silvia Geijo, y ¿Quién te habla? Que, bueno, la idea mía era hacer uno de los personajes. Bueno, la dirección, como te dije, de Mecha Fernández, la producción ejecutiva de Elena Vena, vestuario y escenografía, ya te dije, las luces son de Horacio Nobel, que es un iluminador. Realmente, el espectáculo quedó de tal manera que yo, un día, viendo el video, porque uno a veces, tomando, o sea, vos no tomás bien conciencia estando arriba del escenario, ¿no? Ah, claro, claro. Sabés que tenés músicos en vivo. Ah, los músicos este año son Juan Lorenzo y Moncho Santos, que son dos músicos de la puta madre, que es hermosísimo. ¿Cuál es eso que tiene que ver algo con vos? ¿Cómo? Lorenzo sí, es hijo de un primo mío. Ah, él va. ¿Cómo se llama? Bueno, nada, para mí es un placer también tener a alguien de la familia en el escenario, pero a la vez semejante talento, porque realmente lo que toca suena maravillosamente. Bueno, y este sábado, para los que nos quieren ver... Mirá que hay muchos, muchos puestos que van para allá. Bueno, mucha gente la vio la obra, porque realmente está yendo muy bien de público, gracias a Dios, y elogian mucho el laburo, digamos, de los cuatro, las voces, y este sábado, para el que lo vio y quiere ver algo distinto, hay un reemplazo, que, bueno, se van a quedar varias funciones, el personaje que hace Carlos Ledrack, que es el cantor, que es, digamos, el protagonista de la obra, porque la historia gira en torno de él, lo va a hacer, a partir de este sábado, Joaquín Estringa, que es un tenor, que canta, que es maravilloso. Y, bueno, por compromisos laborales que tenía Carlos, se le estaban superponiendo los horarios, entonces pidió que tengamos un reemplazo, al menos por el término de esta temporada. Nosotros tenemos al menos contrato hasta fin de septiembre, nos queda todo lo que queda, agosto y septiembre, esperamos seguir, si no se han entinglado, esperamos ir a pasear, por ejemplo, podríamos ir a Uruguay. Ojalá, ojalá que siga Colonia, olvidate. Sí, sí, nos gustaría mucho, nos gustaría mucho, además porque en Montevideo existe, existe el barrio de la Mondiola, es un barrio de Montevideo, de ahí salió la letra del tango, el tango Garufa, claro que arranca, arranca la letra del tango, del barrio de la Mondiola, sos el barrana, bueno, yo me, como que me empapé bastante, en tango, ¿no? O sea, nada, porque desde, desde chiquito, es como que, eran los tangos que mi vieja escuchaba, perdón, me estoy acomodando el celular, porque sentaba, y bueno, nada, es como que, eso fue lo que me entusiasmó, en escribir la obra, algunos me dicen, eh, no sabíamos que eras tanguero, el tango me gusta, a mí me parece, de los, de los géneros musicales, me parece el más teatral, porque cada tango te cuente una historia, ¿viste? Y, y bueno, entonces, me entusiasmé, me entusiasmé por ese lado, y, y realmente lo disfrutamos mucho, porque la obra es muy cómica, la obra es muy cómica, ¿de qué? ¿de qué te trata la obra? Mirá, es, la historia transcurre en 1946, Leopoldo, Leopoldo, que es el protagonista, es un empleado municipal, bastante tímido, como que le cuesta siempre, por ejemplo, tiene una mina de la cual está completamente enamorado, y nunca se anima a decirle que la quiere, y tiene un jefe en la oficina, que es bastante turro, y lo tiene medio, lo tiene para el cachetazo, como se dice acá, ¿no? Y, y una, y una compañera de oficina, que también se burla bastante de él, y bueno, y él a la vez es un soñador, o sea, toda la obra, toda la obra transcurre dentro del sueño de Leopoldo, ¿no? Ah, bien. Dentro del sueño de Leopoldo. Y en el sueño, él sueña ser cantor de tango, entonces en el sueño empieza, pero es un cantor espectacular, y en el sueño se anima a todo, se anima a decirle a la mujer que ama que la ama, y toma revancha de los dos personajes, que son el jefe y la empleada, y lo somete así, o sea, desde lo cómico, ¿no? A las situaciones más ridículas. Por ejemplo, mi personaje, en un momento dado, en una pelea que hay de celos y todo, me meten un tiro en los testículos, y yo, y yo que hago, y yo que hago de guapo, me quedo, soy guapo sin bola, ¿viste? Y se dan un montón de situaciones cómicas, que realmente, te digo que es muy lindo, es muy lindo cuando uno está en el escenario, y sentir que la gente lo está disfrutando, ¿no? Que la gente está riendo cero, que te está, es bárbaro, es bárbaro. Cuando a mí me preguntan, creo que vos incluso me hiciste la pregunta, de qué me gusta hacer más, si me gusta más la tele, bueno, a mí lo que me gusta es el teatro, si bien disfruto, de la popularidad, que te da la televisión, es el día de hoy, que sigo caminando por la calle, y me diste a tapés, tapés, claro, me imagino, claro, bueno, ahora, 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 ahora estuviste de cenata, claro, bueno, pero es completamente distinto, porque, más allá, de que el éxito del Marginal, fue, fue impresionante, en a tap, si bien, a tap, va mucho mejor, de lo que dicen, y te sabes por qué, te lo digo, ¿no? Porque, hay muchísima gente, que me escribe por Instagram, diciendo, que está viendo la novela, pero la está viendo, por internet, porque la dan tardísimo, viste, la dan tardísimo, la novela empezó, dándose, a las 22.15, a los 4 días, ya la habían pasado, a las 22.40, más o menos, y a los 10, 15 días, ya estaba, dándose a las 23.15, 10, y ahora, es lo que empieza, viste, 23.15, 23.20, y ya la empezaron, a catalogar de fracaso, apenas empezó, porque no se entiende, yo creo que no se entiende, que ahora la gente, hay cada vez más gente, que mira todo, por plataformas, yo creo que la televisión abierta, no tiene que morir, porque hay mucha gente, que no puede tener plataformas, entonces, para esa gente, para esa gente, hay que seguir, con la televisión abierta, y hay que poner, horarios que respeten al público, se sabe, se sabe, se sabe que el público de novela, es un público, normalmente mayor, la gente joven, no ve novelas, estamos hablando de gente, generalmente, algunos se enganchan, pero generalmente, son de 50 para arriba, y para unas, 50 para arriba, y muy arriba, el otro día, estaba hablando, así, por, por mensaje de Instagram, con dos señoras, del interior, de Córdoba, que ella la miraba, al otro día, por, por la página, Canal 13, en este caso, por Flow, y me decían, no, porque no, no aguantamos, estar despiertas, hasta las 11 y pico de la noche, 12 de la noche, y sí, es muy tarde, y encima, te tenés que morfar, bueno, corte, publicitario, todo bien, todo bien, claro, entonces, realmente, y te decía, por más que la novela, yo sé que, va mucho mejor, de lo que dicen, que mide, porque la gente, melodía, por ejemplo, y todo, no es lo mismo, que el marginal, justamente, porque es otro tipo de público, el marginal, como la mayoría de la gente, del público, de los públicos jóvenes, los pibes, viste, se animan a todos, los pibes, hace poco, hace poco, estaba viajando, me tomé un subte, estaba viajando en el subte, yo justo salía de un ensayo, y en el ensayo, les comenté a mis compañeras, digo, mira, yo viajo bastante el subte, porque me resulta práctico, por el tema del tránsito, y todo, pero me da un poco, de vergüenza, cuando apenas subo, me reconoce, porque después, durante todo el trayecto, está la gente, mirándome, a ver qué hago, si me reconoce, cuando me estoy bajando, no me corta, digo, pero cuando apenas me subo, me reconoce, me pone como medio incómodo, justo estaba comentando eso, salgo del ensayo, iba con una de mis compañeras, nos tomamos el subte, y había uno, de esos chicos raperos, viste, que te entran la letra en el momento, entonces, me subo al subte, el rapero estaba cantando, de golpe me mira, me dice, porque en este mundo loco, nada es lo que parece, y ahora pido un gran aplauso, para el grosso de café, y bueno, ¡no! ¡Qué es barato! ¡Qué es barato! Y todo, el ingenio, bárbaro, viste, causó muchas gracias, pero, mi compañera de teatro, voy a tomarse un té conmigo, como tenía, como tenía fresco, lo que yo le había contado, se mataba de la risa, viste, te digo, fue muy, muy gracias. Bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí, lo bueno de esta obra, antes de volver a la obra, quiero quedarme con lo que hablábamos hoy, mi señora es fanática de la serie, de la 1, y ahora está mirando la 2, y por el mismo motivo que vos decías, la miras por YouTube, la miras por YouTube, porque nosotros entramos en la palación de la mañana, y estamos levantados por ir a trabajar, esa es la única forma que podemos hablar, por ejemplo, ahora, en YouTube. Claro, pero además, Juan, lo que pasa es que, no, uno se fue acostumbrando al mirar plataformas, te viste acostumbrando a no tener que morfarte la pausa publicitaria, entonces, para el que, para el que lo pueda hacer, que tengas, aunque sea YouTube, bueno, te lo ves al otro día, te lo ves al otro día, o en la página de Canal 13, viste, tienes su página, te metes en Canal 13, en capítulos completos, y te ves el capítulo que quieras, viste, pero, justamente, digo, eso, hay mucha gente, hay una gran mayoría que hace eso, pero para la minoría que no lo hace, la minoría que no lo hace, pero esa minoría, que a veces, en el interior del país, es muy grande, es muy grande, habría que respetar un poco más, y decir, bueno, vamos a poner un horario accesible, para que la gente lo pueda ver, la gente que lo quiera ver, lo pueda ver, y a mí, me quedó siempre ese sabor amargo, desde lo que pasó en el Marginal, que la temporada 4 y 5, no salió en la televisión abierta, salió directamente en Netflix, y, yo, el año pasado, creo que en el mes de octubre, hice un, grabé un videoclip, me llamaron para un videoclip, de un chico que canta música urbana, eco, no sé si lo conocés, bueno, me convocaron para que haga un personaje, parecido al de KPS, o sea, que me estiró el cana, era como que estaba, en medio de un barrio popular, poniendo orden, y los raperos me cantaban alrededor, viste, estaba bien, y como parte de la producción del Marginal, produjo ese videoclip, me llamaron para ver si quería, digo, bueno, bueno, voy, bueno, primero se armó un ruedo terrible, porque, cuando yo voy a distintos lugares, cuanto más popular es el lugar, más vieron el Marginal, viste, claro, había un montón de gente que había visto el Marginal, y que estaba entusiasmadísimo que yo estuviese grabando ahí, y ¿sabés qué me llamó la atención? Que en ese lugar, que hay muchísima gente, porque realmente es un lugar que era una villa, y lo han refaccionado un poco, y ahora es un barrio humilde, pero es un barrio, lo urbanizaron, digamos, en ese lugar hay mucha gente que no tiene plataforma, ¿sabés qué me preguntaba? Me preguntaba, che, capese, ¿cuándo sale la cuarta y quinta temporada? No, no, y la cuarta y quinta temporada había salido hace un año, o sea, yo digo, a esa gente, a esa gente la cagamos, va, la cagamos, nosotros no tenemos nada que ver los actores, pero es como que, de alguna manera la desnogamos, porque fueron viendo las otras tres temporadas, y lo dejamos sin el final de la historia, y bueno, nada, lamentablemente fue así, creo que fue porque Underground, se fusionó con Telemundo, o sea que los capítulos se empezaron a cotizar en dólares, la televisión pública no tuvo para pagar los capítulos, creo que habrá sido así la cosa, no sé si lo sé bien, así es acierta, pero debe haber sido una cosa así, y bueno, nada, y esa gente se quedó sin, entonces, de ahí me quedó la cosa, digo, la puta madre, digo, tendría, o sea, yo creo que tendría que haber alguna medida oficial, desde el Estado, para que los canales, sobre todo el canal estatal, pueda coproducir cosas con las plataformas, ¿me explico? Si para el canal es muy caro poder producir ficción, a poder hacer algún convenio, para que se trabaje en conjunto con las plataformas, y el programa, que se dé en la televisión abierta, y que se dé en plataforma, y así de esa manera, es como que, de nada, o sea, obviamente la plataforma, iría después, que pasa con la televisión abierta, o al mismo tiempo, porque ahora ya te digo, son dos modalidades distintas de verlo, ¿viste? Así que, no sé, ojalá, que en algún momento se pueda hacer, porque la crisis que hay, en el medio audiovisual, es enorme, es enorme, no hay nada de trabajo, yo, ¿viste? Realmente soy agradecido, que pude estar ahora, en este año, en la única ficción, porque no hay ficción, no hay ficción, vos te pasás por los otros canales, ninguno tiene, Telefe, que era un canal que generalmente ponía alguna ficción, está lleno de latas, de latas turcas, el año pasado, fue lo último, claro, fue lo único, lo único, lo único, o sea, el año pasado, hubo una ficción en Canal 13, y una ficción en TV, este año, una ficción en Canal 13, y ahora que termine, ya dentro de poco termina, creo, Argentina, Tierra, Amor y Venganza, comienza otra, que, bueno, su usuario puede gustarte, no gustarte los productos que hace, pero es el único que está produciendo, hay que reconocer, hay que reconocer eso, ¿no? ¿Podés adelantar cualquier cosa? ¿Cuál es el tema? Sí, 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 Buenos Chicos se llama, Buenos Chicos, bien, bien, no sé bien el elenco, en un avance, vi que está, el hijo de su usuario trabaja, ah, el hijo de su usuario trabaja, Tomás Kirchner, no, 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 no vi bien, no presté atención bien de cómo es el elenco, pero sé que la gran mayoría son muchachos jóvenes, hay chicas y muchachos jóvenes, hay algunos personajes mayores, de los cuales no formé parte, ¿sabes? Bueno, y nada, yo me quedé con un poquito un sabor amargo, porque el personaje, que hice para Atav, desde mi humilde opinión, creo que tendría que haber podido tener otro vuelo, un vuelo que no se midió desde los libros, si el actor puede actuar lo que le escriben, otra cosa no puede hacer, a lo mejor te podés correr un poquitito del libro, pero, y yo creo que el personaje daba, me quedó la sensación que el personaje daba para mucho más, para mucho más, porque de hecho, cuando a mí me plantearon, a mí me citaron para la novela, y me plantearon que, que tenía apropiada a la hija de Julieta Díaz, y de Rafael Ferro, yo dije, ah, bueno, estoy listo, me conté con la hija de los protagonistas, y a la vez me dijeron, que lo que querían, que en la novela se vaya viendo, ese amor que yo tenía por mi hija, a la vez, que era un hijo de P, un HP, que era capaz de pasarte con un auto por encima, pero que a la vez tenía un amor, incondicional por mi hija, y básicamente, no me escribieron escenas con mi hija, yo no tuve escenas con mi hija, o sea, las pocas escenas que hubo, fueron escenas con otra gente, y siempre la tocó, claro, mi personaje, no tuvo escenas de la vida cotidiana, o sea, no hubo escena, no hubo ninguna escena, en el interior de mi casa, por ejemplo, escena cotidiana, con mi mujer, con mi hija, como para que se vea, como para que se vea, esa cosa distinta, del personaje, siempre, casi todas las escenas, el 90% de las escenas, fueron con Federico de Lía, ¡ah! ¿Te fue a ver? ¡Feliz! ¿Te fue a ver? ¡Feliz! Sí, pero feliz de haber laburado con él, porque actualmente es un compañerazo, te digo, es barro. Pero vos trabajaste con, pero vos también trabajás, trabajás con dos grandes, ¿no? Como quedaron Román en el marginal, y ahora, y ahora. Sí, con el marginal, el marginal trabajé con varios, era. Sí, sí, pero con el que estabas más siempre, tu personaje, era con Román. Sí, en la primera temporada, en la primera temporada del marginal, estuve mucho con Juan Minufín. Ah, también, Ah, también, claro. Que fue, fue un placer también laburar con Minufín, es uno de esos actores que tienen una sensibilidad muy grande, comparas con el compañero, te hacen sentir bien, para mí el marginal era una cosa como que me dio, me asustaba un poco, que era lo primero tan caro, era lo primero tan grande que hacía. Cuando me plantearon, mi personaje era un coprotagónico, yo estaba en escenas muy importantes, y escenas, viste, hay que laburar con Eduardo Romano, con Claudio Risi, con Portalupi, o sea, son actores, viste, y bueno, a mí me, es como que me faltaba recorrer el terreno, viste, o sea, yo venía haciendo, yo venía haciendo mucho teatro, pero en televisión siempre había hecho cosas chiquitas, viste, entonces, claro, que me convoquen para un personaje, que, bueno, yo, recontra, agradezco la convocatoria, que me hayan elegido, porque yo entré en podcasting, no entré así a dedo, después, soy consciente, que el lugar me lo gané yo, o sea, yo no sé si ellos tenían idea, primero que seguramente no tenían idea, que esto iba a durar cinco temporadas, y tampoco, pienso que yo, tampoco tenía ni idea, que si este, esto, este proyecto duraba mucho, yo iba a estar en las cinco temporadas, yo creo que seguí estando en las cinco temporadas, porque, bueno, porque me lo gané, porque, porque gustó lo que hice, eso me lo dijo Romano, cuando nosotros habíamos terminado la tercera temporada, en realidad mi personaje no tenía que seguir, o sea, claro, yo era el guardia cárcel de San Onofre, qué mierda hacía, qué mierda hacía en la cárcel nueva, claro, entonces, ahí inventaron, inventaron que yo era el chofer de Romano, que Romano era, Gerardo era como el director de todas las cárceles, y que yo era la mano derecha de él, pero eso lo inventaron en el momento, para que los dos personajes, que habían pegado mucho en la gente, puedan seguir estando de alguna manera, y me dije, Gerardo me lo dijo, cuando terminó la tercera temporada, yo empecé a saludar a toda la gente, despidiéndome, despidiéndome, claro, y Gerardo me llama a un costado, y me dice, ¿de qué te despedís, pelotudo? Digo, ¿cómo de qué me despedís? Dice, pero tene, a vos te van a llamar, vos te pensás que vas a ser tan forro, de perderse un personaje, con el colorido que tiene tu personaje, no, te van a llamar, pero, te van a llamar seguro, y bueno, tenía razón, de... cuando me llamaron, me preguntaron si sabía manejar, yo le dije que si, yo no sabía manejar, yo siempre manejé, claro, yo siempre manejé, manejé moto, pero no había manejado, no lo vengo, siempre tuve moto, y bueno, cuando empecé con las primeras, yo aprendí a manejar, obviamente, en esta, en esta también, en esta también, manejé, no sabía, no sabía, manejé, claro, sí, muy, 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 muy poquitito, como se llama, pero, en realidad, en el marginal, me metí como para, como para aprender, pero tampoco pude manejar casi nada, porque, casi todas las tomas así, que tenía más trayecto con el auto, cuando son tomas que te tienen que ir filmando mientras vos manejás, te llevan atado, porque, como te van filmando adelante, si no estás atado, te vas alejando, acercando, alejando, acercando, entonces así está, mantiene una distancia, que no sabés lo que costaron esas tomas, no sabés lo que costaron esas tomas, no, claro, porque cuando la gente veía, el camión parado adelante, con la cámara, miraba, a ver quién manejaba, pues decía, hoy están filmando, y cuando veían que era yo que manejaba, y que Gerardo estaba atrás, empezaba, nos cagaba en la toma, ¿sabés qué? Gritaba, ¡eh, Capet, ahora sos chofer! Y nos cagaba en la toma, lo teníamos a hacer, acá me voy, acá, acá me voy, qué locura, así que hoy, qué locura, bien, volviendo, porque nos fuimos aquí, nos vamos a hablar con vos, y nos vamos a hablar con vos, y nos vamos a hablar con vos, barrio Bondeola, barrio Bondeola, del barrio Bondeola, estamos todos los sábados, a las 17.30, en el tinglado, Mario Bravo, 9 y 4, bien, pero, lo bueno de la obra, lo bueno de la obra, es que, aquel que te vio pelado, te puedo dar con peli, me vamos a ver con un pelo, que es un papelón, no, es espectacular, es espectacular, es espectacular, a propósito, la directora, le quiso dar un toque de cómic, o sea, como esto es todo un sueño, nos podemos permitir cualquier cosa, entonces, no es que tenemos peluca, tenemos unos perucones, grandes, ¿no? Bigotito, 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 y bigotito también, y, y bueno, nada, recién en el final, para el saludo final, nos sacamos las, nos sacamos las pelucas, que, mucha gente, ni me reconoce, en la fichera ahora, no, no, claro, el estar con peluca, y el bigotito, y el bigotito, se enteran que soy yo, pasas el partido, claro, claro, en serio, después cuando le, ya, yo por eso, muchas veces, cuando, cuando me hacen notes, y todo, va, incluso, lo hablé con, lo hablé con la producción, con la producción ejecutiva, que, para mí sería importante, que en un costado, del aficho o algo, aparezca mi cara sin peluca, para que la gente sepa que soy yo, claro, no es que, no es que crea que soy recontra convocante, pero hay mucha gente que me quiere, que, que, que me pregunta, dónde estoy para ir a verme, y al no distinguirme, pues hay mucha gente que sabe que me llamo Jorge Lorenzo, pero hay mucha gente que no sabe, todo el bien Jorge Lorenzo, y si no me reconocen por la cara, nada, no saben que Jorge Lorenzo soy yo, así que, para los que están mirando, Jorge Lorenzo soy yo, y estoy en el teatro, así que vengan a verme el sábado a las 17.30, ¿eh? Bien, bien, bueno, Jorge, muchísimas gracias por, por este rato, estuvimos hablando, íbamos a hablar solo de la hora, y, ¿en qué hora vivimos? ¿en qué hora vivimos? jajaja, no, está bien, ¿viste que cada, cada vez que hablamos, hablamos de todo un poco, hablamos de todo un poco, yo, yo soy un charlatán, no, pero también, yo también me prendo, no, no, bueno, Juan, muchas gracias, muchas gracias por la nota. No, Río, te voy a preguntar, porque, yo te terminé preguntando la hora, porque, de la hora, no hablamos casi nada, de la hora, no hablamos casi nada, recibe, ¿tuvo, ¿tuvo cambio? ¿tuvo, ¿tuvo cambio? ¿tuvo en todo este tiempo del salto? ¿tuvo en este sentido? sí, estuvo, estuvo en este sentido, nosotros cuando, cuando empezamos a ensayar, como todavía, o sea, empezamos a ensayar por una actriz, protagónica, y después, y después esta actriz se fue, y entró, entró otra, ¿no? Bien, cuando entró la nueva chica, Jessica Liborsi, descubrimos que tenía una voz espectacular, y, y el cantor, el protagónico, Carlos Leda, tiene otra voz espectacular, entonces yo un día le digo a, a Mecha Fernández, digo, Mecha, digo, yo, digo, veo que tienen unas voces, y no hay ningún tema en la obra que lo canten juntos, y sería lindo, y por las escenas como estaban escritas, no, no había coordinación para que canten un tango juntos, entonces digo, mira, si querés, agrego una escena, vamos a agregar una escena, donde ellos dos canten, y bueno, y elegimos para que canten, cuando tú no estás, de Carlos Gardel, que es un acaso, que es hermoso, de todos los tangos que hay, se cantan fragmentos, ¿no? Claro, no es que se cante, pero si no sería un recital, porque hay muchos temas, pero generalmente se canta una mitad del tango, o una estrofa, no es que se canta todo el tango, pero ese tango suena, de ese tango cantan, ellos cantan el estribillo, pero suena a dos voces, pero maravilloso, maravilloso, y después la otra modificación que hicimos, que ella veía que los músicos, se divertían, mientras miraban la obra, como decía, y era como que tenían ganas de participar, y me decían, y me decían, che, esto se está divirtiendo cada vez más, me parece que tienen unas ganas de actuar, digo, mirá, si querés se lo proponemos, le decimos, si quieren, bueno, y entonces se dio, que hay varias escenas, donde nosotros los integramos, estamos discutiendo entre nosotros, y nos damos vuelta y le decimos, no, porque usted compila, o una cosa así, ¿no? Y ellos se meten también en la conversación, y queda una cosa muy, queda una cosa muy linda, unificada, de que vos no ves a cuatro actores, y dos músicos, ves a seis integrantes, si bien los músicos, saben que son los músicos, están ahí tocando, con los instrumentos, pero al estar participando en la historia, encima los músicos, ya te digo, están este año, que son Juan Lorenzo y Moncho Santos, son de participar mucho, sobre todo Moncho, es muy gracioso, pone caras muy graciosas, y todo el tiempo está, es como que él hace como un show aparte, ¿no? Todo el tiempo nosotros estamos actuando, y él se sorprende, y lo mira al otro músico, de las cosas que están pasando, y queda una cosa muy linda, muy linda realmente, y la gente lo agradece mucho, o sea, es que nosotros tenemos la satisfacción esa, ¿no? que cuando termina la obra, cuando termina la obra, y vemos cómo sale la gente, es una emoción, en serio, de verlos tan, la otra vez me pasó, que la gente también, hay mucha gente que nos espera en el hall, para saludarnos, y la otra vez estaba saliendo de la función, y una señora mayor, me abraza, y me dice, gracias, y me dice, fui feliz por una obra, y eso me mató, me mató, me mató, ¿ya está? Sí, 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 o sea, misión cumplida, misión cumplida, la obra se hizo, deja, deja viendo mensaje la obra, pero más allá de eso, se hizo para entretener, nos decidimos, nos decidimos hacerla, cuando salimos de la pandemia, porque yo le decía, la empezamos a ensayar en pandemia, esta obra, y yo le decía, empiecen a abrir los teatros, la estrenemos, porque tengo ganas, estuvimos tanto tiempo pasándola como el culo, encerrado, tengo ganas de que la gente vaya a un lugar donde se divierta, donde la pase bien, donde se olvide de todos los quilombos, cada vez es más difícil olvidarse de los quilombos, aunque sea, aunque sea, es una pequeña pausa, ¿viste? Claro, bien, bueno, Jorge, ahora sí, ahora sí, me estoy quedando con poca latitud, hoy pongo una nota a traer a la otra, y no quiere que nos pase lo mismo la otra vez, no, no, por favor, bueno, vencerle a la gente, ahora sí, de vuelta, donde está la obra, las funciones, las funciones, la obra, del barrio La Mondiola, en el Teatro del Tinglado, estamos los sábados, a las 17.30 horas, empieza muy puntual la obra, porque en ese teatro hay muchos espectáculos, estamos todos los sábados de agosto y de septiembre, y después veremos, ojalá que nos vayamos a la gente. Así que las entradas son en el mismo teatro, o por alternativa teatral también las pueden sacar, hay descuento para jubilados, las entradas son un precio muy accesible, los musicales en general son caros, pero esta tiene un precio realmente, un precio de teatro independiente, ¿no? Y sobre todo para el público de Uruguay, le cuesta, el público de Uruguay, que les conviene el cambio, para el público de Uruguay, está baratísima, no es excelente, estamos de remate. Vene, 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 Jorge, como siempre, un gustazo, muchísimas gracias, y bueno, estamos para la próxima. Estamos para la próxima. Bárbaro. Chau, nos vemos. Gracias. Chau. 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 Éxito con todo lo que está ahí. Éxito con todo lo que está ahí. Bueno, muchas gracias. Chau. Chau. Chau.